Hola Miguel López Hola Luis, ¿cómo te va? Qué gusto Muy bien querido Tenía ganas de hablar con vos porque no nos vemos hace un tiempo aunque tenemos un contacto siempre muy cercano y ya me acostumbré a encontrarme con vos Miguel es alguien que vive y ejerce en Tucumán en algún momento ya pasó esa responsabilidad tuya fuiste el director del peón de allá y ahora estás llevando adelante entre otras cuestiones todo el trabajo que se hace en el campo de las toxicomanías y bueno, por ese tema y porque también Miguel acostumbra a cursar acostumbraba, sigue cursando de otra forma supongo llevando adelante la maestría en psicoanálisis nos encontrábamos cada vez que venía acá y podíamos compartir charlas muy interesantes sobre las cosas que nos gustan entonces pensé que era una buena idea retomar esa conversación por este medio ¿Cómo está la cosa Miguel en el jardín de la república? Sí, bueno, estamos bien por un lado en lo que respecta al modo en que se ha ido organizando la cuestión del aislamiento social y obligatorio en esta etapa Tucumán ya está bastante más flexibilizada la cuarentena de hecho ya incluso en lo que a nuestra práctica refiere ya están desde hace un par de semanas permitidos los tratamientos en el consultorio por supuesto con medidas de precaución con todos los cuidados necesarios con un protocolo a seguir, a cumplimentar pero sumado a hecho a ello también toda una cuestión en relación a aspectos generales de la sociedad por supuesto que lo central de la cuarentena se mantiene pero paulatinamente hay una flexibilización en las distintas acciones que llevamos a cabo en nuestra práctica ya está hay un movimiento en ese sentido hacia el trabajo en consultorio O sea, ya están atendiendo en el consultorio Sí, sí en cierta forma eso ha sido con un aval un acuerdo a partir del colegio de psicólogos por ejemplo también el colegio médico a su manera hay un protocolo sanitario establecido y se lo va cumplimentando con una serie de requisitos respecto a los pasos a seguir digamos para llevar a cabo la atención eso está bien protocolizado justamente Pero ustedes que ya tienen un anticipo de lo que va a venir después acá en Buenos Aires pasaste al consultorio pero seguís manteniendo tratamientos a distancia Exactamente principalmente en los casos de bueno hay muchos por ejemplo estudiantes que se han vuelto a sus provincias se han ido de Tucumán que estudiaban en la Universidad Nacional de Tucumán y con ese tipo de pacientes se sostienen los tratamientos a modo remoto o por ejemplo también pacientes mayores de 60 años también es un requisito que se establece la atención remota y con una serie de casos digamos que hay que tener en cuenta esos esos puntos digamos a la hora de considerar si es trabajo para consultorio o si es trabajo para atención remota también hay toda una serie de cuestiones que se cruzan por ejemplo lo que es salud pública lo que son las obras sociales prepagas todos inciden digamos haciendo como un aprendizaje cotidiano porque esto es absolutamente nuevo llegó y provocó un estallido en múltiples instancias digamos y es como que se va a tener que se va viendo como se lo reorganiza Yo esta semana que no veía tanto en los analizantes en semanas anteriores veía algo del orden de un fastidio generalizado porque ya hay demasiado tiempo de cuarentena ya hace mucho tiempo que la gente está encerrada y empieza a ponerse molesta y bueno allá vemos como hay ya un asunto es cuestión de esperar un poco más Sí, sí y también en lo que refiere a que habíamos conversado un poquito lo que sí todo lo que son las actividades de formación que por ejemplo llevamos a cabo acá las instituciones psicoanalíticas como el CIRC Tucumán del Instituto Oscar Mazota o las actividades dentro de la Universidad Nacional de Tucumán en mi caso soy docente de la Facultad de Psicología todo eso se mantiene a modo remoto con distintas plataformas uno va viendo cómo sostienen las actividades y bueno y dentro de todo nos pudimos organizar bastante bien en este tiempo con eso no sin dificultad hay ciertas cosas que en este contexto de adversidad que significó la pandemia perdón, no significó, que significa la pandemia nos las arreglamos por ejemplo para poder llevar a cabo ciertas actividades que quizás en otras circunstancias no hubiesen sido posibles vos por ejemplo participaste en una actividad que organizamos con el módulo de toxicomanías en el León por ejemplo actividades con Miquel Basols en forma conjunta la Facultad de Psicología y el León o distintos analistas de la orientación lacaniana que están pudiendo sostener actividades a partir de invitaciones que hacemos desde Tucumán y que esta circunstancia lo están posibilitando es un saber hacer de alguna manera en este contexto y provocar de alguna manera pequeñas invenciones diría yo para que el psicoanálisis se mantenga vivo eso me parece una enseñanza que estamos teniendo en estos tiempos a nosotros no solo nos une el psicoanálisis sino también el gusto por películas y series que no dejamos de hacer una lectura desde la práctica desde nuestra disciplina pero creo que es algo que anima mucho nuestras conversaciones ¿qué has estado viendo? ¿has visto algunas películas que tienen que ver con el tema de la pandemia? Sí, me parecería muy piola contar que por ahí nosotros tenemos un gusto en común que se traduce muchas veces en comunicaciones informales recuerdo la época de la entrega de los Oscars nos mandábamos mensajes, debatíamos entonces se ha ido gestando algo bastante piola y por eso me parece muy bueno esto que podamos conversar acerca de películas y series sí, por supuesto que vi varias bueno, no todas por supuesto pero muchas de ellas relacionadas con la temática y que por supuesto pandemia, virus y algunas otras que me parece que tocan ciertos elementos interesantes para nuestra práctica me parece que hay cuestiones importantes para ver como te decía en su momento cuando conversábamos en estos días hay una serie de películas que son por ahí escapa la noción del juicio valorativo uno puede decir que te gustan más o te gustan menos pero me parece piola poder extraer algún saber de ellas por ejemplo, The Host es una la película de Corea del Sur el mismo director de Parasite de Won Jung-Hoo por ejemplo también Epidemia una película que tiene un tinte por decirlo de alguna manera hollywoodense quizás no es del paladar de muchos tampoco el mío pero al verla yo pude tomar contacto con algunos elementos que me resultan interesantes Guerra Mundial Z por ejemplo que también trabaja la protagonista Brad Pitt y ahí toca cuestiones vinculadas a virus gracias a tus comentarios me parecía muy malo el título pero la película me pareció muy buena digamos sí, sí, sí ahí hay un punto interesante y después también algo en relación a Dark que me parece que es una serie que a mí particularmente me gusta mucho que toca una cuestión interesante respecto al tiempo que me parece que es algo que se ha ido trabajando mucho en estas semanas y ya meses respecto a cómo la pandemia provocó un cambio generalizado en la cuestión del tiempo de las personas digamos desde lo micro desde lo más singular de cada uno una alteración respecto a cómo se sostienen algunas cuestiones temporales cronogramas, tiempos alterados a partir de estas circunstancias y por otro lado también la película El Hoyo que me parece que trata aspectos referidos a lo real de la encerrona es decir del encierro y qué se pone en juego en cada sujeto a partir de de esas cuestiones son estas cinco y que podemos conversar ¿comentarios sobre cada una de estas que mencionaste para ver qué podemos crear de allí que nos enseñan? ¿por cuál empezamos? Mira, yo diría que a ver había pensado como un orden lógico y se me ocurría de host poder empezar a conversar algo que creo que la película trabaja muy bien para empezar es como muy llamativo que una película del año 2006 es decir de hace 14 años haya tocado temas que a mí particularmente me sorprendió la actualidad de los mismos es decir una historia donde científicos norteamericanos arrojan desechos tóxicos en el río Ham de Corea del Sur a consecuencia de ello surge se crea un monstruo que empieza a habitar el río ese monstruo después ataca a la población secuestra gente empieza a tejerse una trama de historia muy interesante que que despliega varias cosas por un lado la idea de que el mismo monstruo transmite un virus que es necesario aislar entonces se ve por ejemplo escenas de aislamiento poblacional por la idea de un virus que anda circulando algo muy complicado que me parece que esto si lo vimos mucho en estos tiempos por eso también me parece significativo conversarlo son las escenas cotidianas de segregación y de exclusión que se han desarrollado sobre supuestos portadores del virus y de hecho la película termina de un modo muy interesante no vamos a hacer un spoiler generalizado pero como una persecución estatal sistemática dirigida a miembros de una familia que se proponen simplemente recuperar a un integrante de ella que había sido secuestrado por este monstruo y hay como toda una persecución y después otro elemento muy 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 que me parece que ahí el director juega esto porque es una apuesta bien decidida que es la incidencia de Estados Unidos y las políticas imperiales norteamericanas en determinados países del mundo para obtener ciertas cuestiones aquí termina la idea que en cierta forma el virus nunca existió y todo eso fue implantado para poder experimentar con las personas para poder obtener beneficios secundarios de esa situación es como una película que también me hizo pensar eso como entendemos en este contexto algunas cuestiones que van a estar presentes porque si nosotros pensamos que la ciencia tiene que proporcionar el saber necesario para que tengamos una idea general o por lo menos inicial acerca de cuál es el funcionamiento de este virus que está en la naturaleza en tanto más se demore eso más se va a favorecer que otros discursos proporcionen su propio sentido de por qué eso ocurre exacto entonces ahí hay una idea bien ¿sí? ¿no sé? exactamente esa idea me parece que es muy interesante porque yo veía el otro día que cuando empieza ya a gestarse noticias en relación a de qué manera podría conseguirse la vacuna que es la vía que uno piensa que va a poder dar una resolución al menos definitiva a esta situación siempre hay teorías un poco conspirativas respecto a quién financiaría ese estudio por qué se lo obtendría etcétera la película algo de eso deja y a mí me parece muy interesante después casi 10 años antes hay una película que se llama Epidemia yo la hice muy clara volví a verla últimamente sí mira sí 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 yo la vi y es una película que no es del estilo que a mí me gusta tiene todo el el cártel por decirlo de alguna manera hollywoodense muy pro norteamericana en algunos aspectos tiene un plantel de actores de primera porque está Dustin Hoffman está Morgan Freeman está Kevin Spacey sin embargo la película es mediocre para abajo ahora bien a mí me gusta lo siguiente por más que una película no me signifique la gran cosa en términos de lo que pueden ser los gustos propios eso a mí no me impide en lo posible extraer algún saber exacto me parece que eso es algo que compartimos ese gusto yo no a mí me pasa muchas veces que no siempre comento lo que me gusta es decir muchas veces comento películas o series en redes sociales que no necesariamente han sido para mí que me han conmovido que han dicho wow qué maravillosa obra de arte sino que por ahí han tocado algunos puntos algunos elementos que yo de ahí digo bueno algún saber se puede extraer esta película Epidemia de 1995 trata una historia sencilla digamos es como surge un virus en África en Zaire en la década del 60 un virus mortal letal en 24 horas mataba a las personas entonces frente a esa situación el ejército norteamericano bombardea ese pueblo y lo liquida 30 años después vuelve a aparecer ese virus con una mutación y termina llegando a partir del tráfico de animales a Estados Unidos ¿qué se puede ver de esa película que tiene por supuesto una historia sencilla lineal básica hasta banal podría decirlo en algún punto que aparecen muchos elementos que estamos viendo hoy por ejemplo un pueblo totalmente confinado en Estados Unidos un pueblo de 2.500 3.000 habitantes donde está el virus y entonces hay una decisión gubernamental de cerrar hay manifestaciones de personas anticuarentena y se ve que por ejemplo salen armados y quieren enfrentarse a la fuerza a la fuerza del estado para revertir esa decisión algo más cuando surge el virus en la década del 60 a partir de ese momento el ejército antes de bombardear esa localidad en África toma las muestras necesarias y desarrolla la vacuna pero no la pone en conocimiento de la sociedad ¿por qué? porque al mismo tiempo la va a utilizar para construir y elaborar armas para una hipotética guerra biológica entonces ahí se ve algo que me parece interesante cómo se produce algo que Miller lo dice muy bien esto y también lo trabaja Miquel Basols esto de que paulatinamente hay una disyunción entre la ciencia y la técnica es decir el saber técnico empieza a producir una distancia paulatina de lo que la ciencia produce es decir la ciencia produce a partir de sus conocimientos una vacuna sin embargo los intereses en juego el capitalismo el amo político extraen ese saber y a partir de lo que puede ser una vacuna elaboran un arma biológica y obviamente la salud de la población el resguardo de los habitantes etcétera todo está absolutamente condicionado por eso uno piensa que está contextuado todo eso en la guerra fría entonces forma parte de una estrategia imperial bélica por parte de los Estados Unidos ahí me parece que esos son puntos interesantes y también y también aparece algo divertido que es en África aparece como la figura de un chamán en ese pueblo donde surge el virus originalmente el cual sostiene que el virus retornó mutado como un castigo divino al bombardeo norteamericano 30 años antes entonces se ve ahí claramente esto que Lacan desarrolla en la ciencia y la verdad lo de la magia es decir esa idea del chamán de carne y hueso que no solo tiene una teoría de por qué sucedió lo que sucedió hay un castigo divino sino que al mismo tiempo ese chamán por razones que la ciencia no puede explicar no se enfermó del virus es el único habitante de ese pueblo africano que ante el retorno del virus se mantiene como inmune a mí me parece divertido eso porque yo veía la película y sin ser una gran obra de arte yo veía muchos elementos que me parecen interesantes para pensar lo que está ocurriendo hoy es decir las ideas respecto al papel de los estados la ciencia qué se hace con el saber científico el interés capitalista en juego en este caso más bélico por decirlo de alguna manera quizás durante la guerra fría es pensarlo más en términos de una hipótesis bélica inminente hoy podríamos verlo más el interés lucrativo de los laboratorios es lo que circula de alguna manera en esto pero me ha parecido interesante y después una película más reciente que es la que la que habíamos conversado también es guerra mundial Z la viste Luis esa película no la había visto la vi ayer la vi anoche a partir de tu invitación y me pareció impactante algo que después que estuvimos en cuarentenado varios días y no hemos salido a la calle salimos con Giselle a hacer unas compras y claro me parecía extrañísimo todo lo que estaba pasando pero en los primeros días y digo mirá si algún día llega a haber un virus que provoca una extraña mutación en la gente y se vuelve agresiva y empieza yo no solamente me encantan películas de este tipo sino que he sido un gran lector de ciencia ficción y me gustan también las series como Dark a los Tokio Colony y se me ocurrió esa cuestión y cuando vi la película digo bueno no es muy diferente a lo que yo había entrevisto como un argumento de ciencia ficción y de esas cuestiones que bueno que pueden ser tan raras como lo que nos están pasando ¿no? que esa película esta que la verdad que a mí insisto no me gustaba el nombre y cuando la ve dije uy es una pena que no sé cuál es el nombre original yo no me fijé de la película pero Guerra Mortal Z no prometía tanto digamos ¿no? Sí es una película que está sacada de una novela de Max Brooks pero creo que respeta el nombre original ahora lo que a mí me resultó interesante de la película es algo que al mismo tiempo es una transgresión respecto al argumento de la novela porque la novela a ver sintetizando el argumento es una el mundo se despliega un virus también letal que transforma a las personas en zombies esos zombies funcionan casi a modo de manada colectivamente desenfrenadamente maníacamente arrasan con con una ciudad digamos atacan muerden a las personas para ir propagando la infección entonces Brad Pitt que sería el protagonista él como alguien que había trabajado para las Naciones Unidas tiene que aislar a su familia y es convocado nuevamente por parte de los de los estados para poder dar una respuesta y ayudar a resolver el problema lo interesante de la película y eso es esta parte no respeta el original de la novela es que para poder derrotar de alguna manera pero la vacuna que se encuentra frente a ese virus que transforma en zombies a las personas Brad Pitt va observando que los zombies no atacan a algunas personas por un lado no atacaba un anciano después no atacaba un niño que estaba pelado uno supone que estaba en un tratamiento oncológico entonces él empieza a seguir una serie de elementos y concluye esto y efectivamente es así para poder frenar un poco el avance de este virus y de todos los zombies que actúan en modo de manada y colectivamente tiene que inocularse una enfermedad entonces me parece piola en ese punto la película como transmite una idea que algo en el blog de Zadiga España José Manuel Álvarez trabaja en un artículo sobre la noche hablan de los muertos vivientes y retoma algo de esto y plantea lo cual me gustó muchísimo primero es que esta idea con la cual nos sentimos identificados que no hace falta que una película sea maravillosa hasta incluso puede ser mediocre y uno extrae un saber de ella y dice algo muy interesante que la idea de inocularse una enfermedad para poder hacer frente a una pandemia como esta lo relaciona con la idea de la castración es decir un cuerpo finito con finitud marcada pueda poner un freno a esta enfermedad que portan los zombies y que al mismo tiempo va a contramano con esta idea muy postmoderna de los cuerpos 100% sanos dietas hiper saludables como lo que se opone acá no es inocularse una enfermedad para poner un freno a eso que avanza casi a paso irresistible me ha parecido interesante en ese punto la película si es divertida entretenida con un argumento que lo permite y mucha acción por supuesto tiene una lógica en ese sentido y habías visto también una serie Dark que en Facebook que creo que ha sido de lo más interesante por lo menos que yo he visto en esta cuarentena digamos incluso la comentó en la computación que tuvimos también le gustó mucho la serie porque ahí aparece una cuestión ligada al tiempo ¿cómo lo tomaste vos eso? para empezar luego de conversar con vos y ponerme a revisar algunas cosas me quedé sorprendido con un dato viste que Miller maneja como dos tesis del tiempo en el seminario del ultimísimo Lacan y él habla por un lado de la tesis ligada al tiempo lógico y el acerto de certidumbre anticipada y por otro lado la tesis del seminario 25 momento de concluir yo dije bueno ya que estamos en una época de ir encontrando elementos de casualidad o de causalidad entre ambas tesis hay 33 años de diferencia por otro tanto que te voy a ser sincero a mí me llevó a arreglar la topología y el tiempo el seminario tiene hasta cuestiones topológicas ¿no? y cómo llego a dark yo al mismo tiempo participando en una red social de una lectura colectiva de la divina comedia aparece ahí la referencia en dark al número 33 ¿no? que son por supuesto los tres los capítulos la parte en que se divide la obra de Dante y algo que me parece muy importante de la serie es cómo trabaja algo que sí adquiere actualidad y es lo real del tiempo ¿no? es decir hay una idea de la serie que me parece que vamos a encontrar una respuesta posible en la tercera temporada pero la idea del personaje principal y de varios de ellos es estamos ante una serie que nos marca con claridad la angustia y el padecimiento de los cuerpos ante la idea de la eternidad de algo que no termina de cerrarse o estamos ante una historia que va a marcar efectivamente un freno a ello y la idea de que no todo puede ser eterno en forma constante y girar y girar eso yo lo tomaba con algunas referencias de Heidegger en relación tiene comunidad de la concepción vulgar del tiempo a ese tiempo como que avanza linealmente y esta serie como que nos muestra lo contrario es decir un tiempo que va girando y que ahí lo pensaba esto que de Lacan acerca del tiempo real como algo que pone tope a la idea de eternidad es decir lo real muy de cada uno y que la serie nos lo muestra tal cual es decir los sujetos atravesados por la idea de la eternidad indefectiblemente tienen marcas en el cuerpo y hay un padecimiento ligado a ello es decir la eternidad no es sin consecuencias es decir hay un uso de la técnica que posibilita en este contexto de máquina que permite viajar a través del tiempo todo el uso que se puede hacer de ello pero que no es sin consecuencia para los sujetos es decir hay una marca que se inscribe y hay un padecimiento ligado a la idea de que algo no puede tener un fin y no puede tener un tope hay muchas referencias filosóficas en la serie también la segunda temporada recuerdo que empezaba con una frase de Nietzsche que es porque está también la idea del eterno retorno y cuando sé donde Nietzsche plantea que cuando miras largo tiempo un abismo también este mira dentro de ti y hay toda una cuestión que se juega ahí en el plano de lo que decíamos antes de la topología de la topología del tiempo que es es increíble creo que amerita para hacer varios estudios al respecto a mí me encantó y también en esa dirección es considerar esto de una convivencia que es un poco complicada la serie para muchos es decir de personajes que pueden tener múltiples funciones en una genealogía uno que puede ser abuela y nieta simultáneamente todo eso genera una perspectiva diferente para ver las cosas al principio deducir cuál es cada personaje 33 con 33 años de diferencia para adelante y para atrás es muy difícil para reconocerlo porque hay que estar muy atentos pero bueno me parece que por eso decía que es algo que toma cuestiones tanto filosóficas topológicas que bueno requieren la atención por supuesto y la dedicación pero una vez que te atrapa te atrapa de una manera en eso se parece también a la cámarca te atrapa de una manera ya está metido adentro sí y yo decía de dar que esto que me interesaba para que lo conversemos un poquito es porque el tiempo que aparece como soberano en la serie es algo que está muy presente actualmente para nosotros esta idea de lo eterno de lo que no termina de lo que nos provoca lo que nos afecta como nos incide que haya algo que no pueda ser necesariamente cronometrable representable que sería más el tiempo simbólico es como esta irrupción de algo que en cierta manera complejiza la manera de abordar y entender las cosas por cada uno de nosotros y después también Luis me pareció interesante la película El Hoyo que es más reciente esto ha sido estrenado hace poquito por la plataforma cuando inició la cuarentena si muestra el discurso capitalista por un lado y el encierro por el otro digamos exacto está buena esta película para darle un cierre a esta charla contame algo de eso por lo pronto me resultó complicada la posibilidad de conversar de la película con muchas personas porque hay varias que no pudieron verla por las escenas de canibalismo y por la la presencia generalizada de la sangre bueno es como que no todos pudieron verla y la no todos de gustó la película clase B como a nosotros digamos a mí de esta película del hoyo me ha gustado a ver hay una metáfora respecto al funcionamiento del capitalismo efectivamente sujetos encerrados que se alimentan a partir de una plataforma que les proporciona comida y bebida pero para los pisos superiores de esa cárcel les llega mejor a los pisos medios menos y a los de abajo no les llega nada esa metáfora está muy clara a mí me parece interesante poner el foco en lo que aparece luego y es cómo se resuelve eso es decir cómo se subvierte ese orden y en cierta manera el protagonista lo que hace es y se ve claramente el personaje central ese ideal revolucionario de devolver ciertos niveles de igualdad a ese sistema no es sin ejecutar en parte un canibalismo similar al de al que se pretendía combatir es decir por supuesto desde otra perspectiva por supuesto desde desde la desde la lucha desde la confrontación bajo un ideal también se ejecutan en cierta manera y se llevan a la práctica asesinatos enfrentamientos lucha encarnizada digamos es como que deja esta idea de que el capitalismo en ese punto es un sistema que al mismo tiempo para poder abordarlo y poder subvertir algo de esto no se presenta como difícil a ver no se presenta como como difícil de ejecutarlo a la hora de planteárselo como un propósito pero en los actos el protagonista termina efectuando una crueldad bastante similar a la que recibe en un primer momento eso me parece interesante por lo menos amerita una lectura una última pregunta te voy a hacer porque yo comenté esta película justo para el de Santiago del Estero que me pidieron que comente una película y un detalle que me pareció interesante de la película es que en esa prisión cada uno de los que están presos tiene la posibilidad de llevarse un objeto pueden elegir qué objeto quieren llevar y el protagonista se lleva al Don Quijote el otro es mucho más pragmático no vamos a spoilearlo tanto para el que decide llevarse el que comparte la celda con él vos que te hubieras llevado Miguel y mira te lo voy a responder al mismo tiempo a modo de cierre yo creo que me hubiese llevado un smartphone para poder ver este ciclo de conversaciones de psicoanálisis y la época ¿por qué te lo digo Luis? bueno no, a mí me parece importante destacar esto porque a mí me parece si en cierta forma Miller mismo plantea que bueno la experiencia analítica cotidiana nos va viendo que el psicoanálisis ya el análisis no va a ser lo que fue al mismo tiempo eso nos deja abierto un campo para la invención y yo creo que este espacio que ha sido gestando este ciclo diferentes actividades que has puesto en práctica dan cuenta de invenciones concretas para mantener vivo el psicoanálisis a través de conversaciones a mí me parece espectacular en ese punto y estoy muy agradecido que me hayas convocado y hayas pensado que puedo aportar algo interesante para intercambiar en estos tiempos siempre aportas algo interesante y aportar algo interesante en mi vida como no voy a pensar eso así que bueno seguimos conversando vamos a seguir hablando de cine películas psicoanálisis y de lo que tengamos ganas Miguel así que nos vemos nos vemos todo el tiempo en breve conversamos seguimos abrazo y saludos a todos gracias gracias